Hola, soy el profesor Miguel Ángel Cernaterán y esta canción es para los más pequeñitos. ¿Has ido al circo? ¿Has visto a los payasos? ¿Te has dado cuenta que traen su cara pintada como si fuera un pastel? Pues ponte a saltar con esta canción. Yo al circo quiero ir con mamá, con papá, los payasos quiero ver con sus caras de pastel. Salta, salta, el payaso, salta, salta, sin caer, salta, salta, el payaso, salta, salta, se cayó. ¡Poing! ¿Pero qué crees? ¡Le dieron otra oportunidad! Ponte arriba, arriba, arriba. Yo al circo quiero ir con mamá, con papá, los payasos quiero ver con sus caras de pastel. Salta, salta, el payaso, salta, salta, sin caer, salta, salta, el payaso, salta, salta, se cayó. Oye, pero le dieron otra oportunidad, así que arriba, arriba, arriba. Yo al circo quiero ir con mamá, con papá, los payasos quiero ver con sus caras de pastel. Salta, salta, el payaso, salta, salta, sin caer, salta, salta, el payaso, salta, salta, se cayó. Disfruta esta canción y ponte a saltar. Gracias, hasta la próxima.